¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale? Esto es lo que quiero que añadan en Dragon Ball Z Kakarot o a mí me gustaría. Muchos me preguntáis acerca de Dragon Ball Z Kakarot, ¿qué hay que hacer después de completar la historia? Pues tenéis muchísimas misiones secundarias, ¿vale? Voy a aprovechar este vídeo y podéis ir a la Corporación Cápsula, os lo voy a explicar aquí, ¿vale? Podéis ir a la Corporación Cápsula y una vez allí, ¿vale? Una vez allí podéis desbloquear lo que es básicamente la máquina del tiempo, ir atrás en el tiempo. Esto cuando nosotros jugamos al Dragon Ball Z Kakarot por primera vez no se podía hacer, ir a la Cámara del Tiempo, pero ahora sí, con lo cual, pues bueno, pues vosotros os vais a la Cámara del Tiempo que está aquí y aquí podéis hacer todas las misiones secundarias que os habéis dejado atrás. Recomiendo que lo hagáis, ¿vale? Recomiendo firmemente que lo hagáis, ¿vale? Dragon Ball Z Kakarot es un juegazo, pero es un juego que una vez te has pasado la historia un par de veces, lamentablemente, no tiene una continuidad y se tiene que ir a la estantería. Te lo puedes pasar de vez en cuando porque es bueno y nosotros a lo mejor una vez al año o una vez cada dos años volveremos a completar el Kakarot porque es increíble, quiero volver a vivir esta historia una y otra vez, ¿vale? Pero lo que os comento, Dragon Ball Z Kakarot es un juego para guardar en el armario, es una obra de arte que la disfrutas mucho y una vez disfrutada va para el armario porque ya no hay nada más que hacer, no es como el Xenover, es que tiene misiones secundarias así que tiene muchas cosas, incluso cooperativas y todo eso, sino que es un poquito más reducido, pero eso no deja de ser una auténtica obra de arte. Habrá que esperar al DLC 4, el DLC 4 no se sabe realmente cuándo van a lanzarlo ni cuándo va a ser la fecha, espero que lo anuncien pronto, creo que van a esperar a la salida del Dragon Ball The Breakers, el nuevo videojuego de Dragon Ball que vamos a poder adquirir, ¿vale? que es el Dragon Ball The Breakers, creo que cuando salga el The Breakers pues ya podremos mirar también más contenido y demás. El 2 de septiembre sale la película Dragon Ball Super Super Hero con lo cual a lo mejor hay una colaboración en el Xenoverse, ya os subiré un vídeo más adelante, pero las cosas están así, ¿vale? El DLC está prácticamente anunciado y solo falta la fecha, esperamos modificaciones grandes en Dragon Ball Z Kakarot como el framerate y que activen el modo para consolas de nueva generación y poquito más os puedo decir, todo está en stand-by, cuando yo tenga alguna información nueva os la voy a transmitir sin ningún tipo de problema, estos vídeos son bastante interesantes para que vosotros podáis aprender lo que, cómo está, digásemos, el panorama en el aspecto del Dragon Ball Z Kakarot, porque muchos de vosotros todavía no lo sabéis o no veis todos mis vídeos o los veis de forma no regular, no recurrente, con lo cual no sabéis el vídeo que subí hace dos meses. Lo vuelvo a subir, os lo vuelvo a explicar, Dragon Ball Z Kakarot estrenará un DLC 4 que será Bardock, el padre de Goku, tendrá historia, tendrá misiones secundarias, tendrá cositas y solo falta saber cuándo lo van a anunciar o eso es la filtración que nos ha transmitido Dragon Ball Super Hype, un gran filtrador de noticias y de rumores acerca del universo de Dragon Ball. Espero que os haya gustado este vídeo, podéis darle al botón de like, seguidme en las redes sociales, sería espectacular, Twitter, Instagram y sobre todo el canal de Twitch, porque estamos disfrutando muchísimo de partidas al Fortnite, jugaremos el DLC 3 en Twitch, con lo cual podréis estar interactuando y hablando conmigo y estar un ratito de charla, con lo cual es espectacular. Y si llegamos a los mil likes en este vídeo, entenderé que Dragon Ball Z Kakarot tenéis ganas de que salga ese DLC 4 y de disfrutarlo. Muchísimas gracias de verdad por haber estado ahí y por seguir estando, Twitch, Twitter, Instagram en la descripción y nos vemos Saiyans en el siguiente vídeo. Recordad, los Saiyans unidos jamás serán vencidos. ¡Vamos allá, Saiyans! ¡Suscríbete al canal!